Hola, estoy en Amsterdam y ahora vamos a ver qué clase de pañales tienen en la tienda Kruidvats No tengo grandes tiempo, siempre es fácil ubicarse Ok, dry nights con descuento A 6.39 Maldita sea los comprar aquí en París, me muero Los más grandes, esos talles 6 con un muñote y un elefantito arriba Marca El cel de la tienda, marca de Kruidvats Kruidvats para nadar El cel de la tienda, marca de Kruidvats para nadar El cel de la tienda, marca de Kruidvats para nadar El cel de la tienda, marca de Kruidvats para nadar El cel de la tienda, marca de Kruidvats para nadar El cel de la tienda, marca de Kruidvats para nadar Está más o menos en la tamaña Son los Extra Large 40 Extra Large Plus En un changuito 65 kilogramos cruivate será una alternativa a estos de 8 o 15 años no los voy a comprar estos están los large cruivate esos machitos ya son para enfocados en niños en niñas yo ocupo los extra large un paquete más pequeño de los que hay acá igual se trae algo simplemente es un paquete todavía más pequeño 2.99 si van por 5 si van por 6 3.37 el calcio 4.49 amperes cruisers primer protección de scalfield y eso es todo voy a comprar estos extra large no puedo creerlo hecho en México hacemos pañales para los holandeses ¿en dónde? déjenme ver eso es muy importante no dice no dice no dice pero qué interesante vamos a comprarlos no dice no dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!